Buenas chavales, soy Trevor y quien lo diría gente, último vídeo de 2022, así que este año ha sido una auténtica locura, muchísimas gracias a vosotros por apoyarme, por bancarme, por estar ahí, por siempre poner comentarios positivos y que me hacen reír y todo, de verdad, que tengo una suerte increíble de poder vivir de esto, de poder tener un trabajo tan pero que tan pero que tan pero que tan privilegiado, gracias a vosotros y a la pedazo de comunidad que tengo, de verdad que os quiero un montón de verdad, que me hacéis super feliz día tras día con los comentarios que ponéis, con las tonterías que me decís, con los memes que me enviáis, con las tonterías y barbaridades que soltáis en el canal de Twitch, de verdad gente que me hacéis el hombre más feliz del mundo cada día, así que os lo agradezco de corazón. Os deseo un feliz año, que acabéis este 2022 super mega bien y que empecéis el 2023 aún mejor gente y para celebrar el último vídeo de 2022 de este canal de YouTube gente, vamos a estar jugando con el mejor brawler de Brawl Stars, el más sexy, el más guapo, el más chetado, el más fuerte, sin lugar a dudas gente, el mejor brawler de Brawl Stars gente, como estáis viendo, sí, 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 limpiaos los ojos, esto no es un sueño, esto no es una alucinación, vamos a estar jugando con el mejor brawler de todo Brawl Stars chicos, el panita Edgar, ¡Viva Edgar! ¡Viva Edgar! ¡Viva Edgar! ¡Viva! Vamos allá panas gente, primera partida, busca instantáneo chicos, y estoy con Blacksy, con vos, dos jugadorazos, porque si no con Edgar se me complica, pero porque es el mejor brawler de juego, ah es verdad, no, no, no sé, 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 mira Edgar, mira Edgar, ¡Viva Edgar! ¡Viva Edgar, literalmente! Nada más chicos, vamos a concentrarnos, vamos a intentar ganar todas las malditas partidas, me acuerdo que cuando pushé a las 7, wow, es que ni con esas bro, ni con esas tío, me junto, me curo, voy con las telas de cura, y así me revientan, pero me acuerdo que cuando subí a, no, 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 que mal me he tirado, madre mía, madre mía, pero te tiras mal y ya literalmente te parten, vale gente, no, 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 me concentro, me concentro, me concentro, me concentro, esta partida está ganada, eh, la gente, no, no me pongas ese mote, no me pongas ese mote, ya sé que soy main Edgar, pero no me pongas ese mote, chaval, vale, no, 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 concentra, tío, concentra, tío, concentra, tío, venga, 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 claro, es que, es que no tengo rango, no tengo nada, soy un auténtico pringao, soy un auténtico pringao, intento dar, tengo menos vida que un caimán y que un colibrí fusionados, pero confío en el carro que me puedan hacer estas dos leyendas del brawl hispano, eh, bossy blacksy, gente, bossy blacksy, blacksy carreando, se ha hecho la triple, eh, va, 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 me concentro, tío, no puedo dejar, no puedo dejar mal a mi equipo, que mi equipo está jugando bien, el problema soy yo, chicos, el problema soy yo, el problema soy yo, el problema soy yo, el problema soy yo, vale gente, me activo un escudito por aquí, perfecto, me padreo al booster, bien jugado, vale, 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 es que mirad que roto está el Edgar, como se nota que soy main, eh, como se nota que soy main Edgar, perfecto, vale, si me tiro a un booster, me mato o le mato yo, chicos, que pasaría si yo ahora mismo hago así, que pasaría, que pasaría, que pasaría, que pasaría, vale, lo que pasa es que Edgar va bien, eh, contra los brawlers, contra los tanques, bueno, depende de cual, no, vale, 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 bien equipo, eh, lo tenemos, chavales, somos el mejor, somos el mejor equipo, somos el mejor equipo, cuidado con booster, eh, gente, eso puede ser un problema, se cambian de lado, en serio, se han cambiado de lado, se han cambiado de lado, pues perfecto, hacemos el predict, muy buena, que no tengas turn, que no tengas turn, que asco, tío, pero blacksy la mete porque es muy buena, let's go, ganamos la primera partida que ha buscado Instagram, a ver quién era el rival, madre mía, pierden con booster y con chester en la vida, estelar, 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 let's go, Edgar estelar, nah, es que he jugado demasiado bien, he carreado a blacksy y a boss, en plan, blacksy ha jugado muy mal, boss ha jugado fatal, yo súper bien, reventando al equipo rival, haciéndome triple kills, notes el sarcasmo, eh, notes, eh, vuelve a buscar instant, cuidado que hay nivel, gente, cuidado, oh, as de oro, nita, vale, a ver, no está del todo mal, nah, pero es que una nita, le tengo que meter rectada, le tengo que meter rectada por Willyrex, por Willyrex, por Willyrex, vale, ojo, 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 el Edgar, a ver, también tengo que decir que este es probablemente el de los mejores mapas de todo Brawl Stars para Edgar, eh, obviamente, si lo llego a estar jugando en otro mapa, sin arbustos, sin muros, sin, sin todo, o sea, sería un desastre estrepitoso, ¿no? Vale, ojo, eh, ojo, 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 que, que te tengo, eh, nita, ojo que te tengo, nita, nah, no, yo sé, no está mal el Edgar en este mapa, eh, fuera coñas que no está nada mal, me tiro un espirito por aquí, me tiro un espirito por aquí, me tiro un espirito por aquí, y ganamos, así de simple, 30 segundos, let's go, agente pusheando, rango 35, otra vez Edgar estelar, otra vez que nos llevamos 5 copichuelas para subir el Edgar a 1100 copas, y como veis, las dos del tirón, eh, mi última partida, hace 8 horas, y estas dos del tirón, que barbaridad, vamos a jugar Edgar Orochi, vuelve a buscar him, tan como gana otra partida, ya me rapo, tío, ojo, Bibi al Spike no me gusta, eh, vale, la Bibi, mmm, no sé si me gusta la Bibi, también estoy teniendo suerte que no me está tocando tampoco ningún hard counter directo, porque me ha tocado, a ver, escuro, no, 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 como me ha reventado, vale, no tanto, no tanto, no tanto, buenísima, brother, tengo ulti, eh, eh, está forzado a tirar gadget, lo tira, pero le mato igual, confío ahora en mi equipo, 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 eh, soy main Edgar, eh, me estoy dando cuenta que soy main Edgar, soy buenísimo con este brawler, chaval, me gusta en serio, pero es que eso, fuera coñas, gente, fuera coñas, cuando te ganas a Max, cuando yo le he dado todo, y soy un asesino que se cura en un 1 vs 1, te das cuenta que el brawler no está bien, eh, pero aún así soy main Edgar, literalmente soy main, bro, vale, cuidado con la Bibi, yo creo que se va a tirar un play de bate, yo creo que se va a tirar un play de bate, ah, no, que se mete por el medio, bro, se mete por el medio y se la suda una completa barbaridad, vale, va a tirar gadget, perfecto, el pase que es bueno, pero prefiero matar primero a la Max, me tira una ulti, me tira una ulti, me tira una ulti, me tira una ulti, le mato, me voy, ha sido buena o no, yo creo que no, yo creo que no, tengo que intentar tirar otra, aunque me mate, eh, sí, yo creo que sí, yo creo que lo he hecho, lo he hecho mal saltando, pero bien, suicidándome con tal de cargar ulti, chicos, porque si en Edgar te quedas sin nada de ulti, ya está, desinstalate el juego, juega al Clash Royale, al Heidey, y cosecha tus, cosecha tu, tu trigo, y saca leche de las vacas, y huevos y todo eso, y ya está, porque no tienes nada que hacer, ¿no? Así que ya está, un pasecillo por aquí, perfecto, podría haberle hecho otro pase a Blacksy, pero no lo vamos a hacer, y, porque ha buscado, ah, no, el U4O es bueno, eh, el U4O obviamente tiene maestro en liga estelar, es un chaval bastante, bastante bueno ese hombre, os lo voy a enseñar ahora mismo su perfil, maestro obviamente, los otros no tendrán maestro yo creo, eh, obviamente no, a ver, y Shouta, obviamente no, pero el U4O le conocíamos, le conocíamos por aquí, ah, que me he vuelto a llevar estelar, que llevo 3 de 3, jaja, que llevo 3 de 3, vale, gente, Entonces vamos a jugar Edgar Tata, la mejor skin de Brawl Stars, chicos, y nos vemos en partida, porque no ha buscado Instant, venga Ojito, no está nada mal este combo, eh, yo sinceramente prefiero ir contra Booster que contra Ash, porque, bueno, a ver, los dos tienen el mismo rango, pero Ash tiene un rango más letal, ¿no? Booster como, como más lejos menos mete, pero yo creo que le gano, ¿no? Estoy teniendo, a ver, es que no le gano, vale, suerte que se ha tirado a Gallet, ha sido muy tonto, eh, no, ah, ojo, que bueno boss, que bueno boss, no he visto que ha pasado en línea izquierda, Pero se ha padreado que flipas al Booster, ¿no? Vale, aquí voy a dejar que gaste básicos, perfecto, ahora le salto, uy, 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 esto no, esto no pinta bien, eh, esto no pinta bien, es que, claro, que pinta bien, si soy main Edgar, chaval Si soy main Edgar, ¿cómo no va a pintar bien? Ahora me tiro por aquí al Booster, perfecto, me lo padreo también, y Edgar, sin ningún tipo de coña, como he dicho en la intro del vídeo, el mejor brawler de todo el juego A ver, también boss es buenísimo, Blacksy es buenísimo, y yo, bro, llevo 4 de 4 estelares, ¿qué hago? ¿Me rapo? ¿Me desnudo? ¿Me creo una plataforma secundaria para ofrecer contenido exclusivo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Que cuando con Edgar me juego 4 de 4, las gano, y con estelares, tío, vamos a jugar Edgar sin skin, gente Chavales, debería hacer un cosplay de Edgar, ¿no? Con el pelo así, a ver, me lo tendría que dejar largo, eh, pero debería de hacer un cosplay de Edgar, sí o no, chavales Ojito que ahora se ha buscado instant, ojito, ojito, pero todo el mundo juega tanques aquí, ¿o qué? A ver, vale, yo, ¿qué prefiero, Vivi o Buzz? ¿Qué prefiero, Vivi o Buzz? Pues quizá contra el Buzz, a ver, depende de la estelar que lleves, chavales, vale, no, este escudo no ha sido nada bueno Porque, claro, me ha bateado, me ha mandado a Narnia, oh, brrrr, brrrr, vale, perfecto, necesito sacarme todos los estelares, y necesito farmear estelar O sea, mi objetivo me da igual ganar, a mí lo único que me importa es farmear, venga, adiós, Buzz, adiós, adiós, a ver, a ver tu gancho, hostia, a ver, pero, bueno Hostia, no sé, se ha ido tan lejos que ni lo veo, tío, guaza, soy un insano de Free Fire Vale, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, qué tal Vivi, a ver si batea, no me da la ulti, perfecto, gasta el tocho, va, gasta el... No, qué ratita, eh, lo juega bien con ese gadget, la verdad, bastante bien tirado, eh, porque esto lo tengo que intentar petar de alguna forma Lo petamos, muy bien, esa, esa reventación de Blacksick es muy buena, pero... ¡No! Me ha bateado muy bien la Vivi, eh Como que me ha dejado tonto, yo ya estaba ahí conectando mis puños, y claro, ese... ese knockback que te mete, ¿no? Te dejaba medio, pero que medio tonto, eh, qué pasa, Blacksick, qué pasa, brother, qué pasa, cómo está, guapetón Cómo estás el día de hoy, tío, cómo estás el día de hoy, feliz año nuevo, eh, Blacksick Vale, a ver, 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 madre mía, este Buzz, que no lo vuelvo a jugar, eh Vale, Blacksick, te la paso y me la pasas, te la paso y... ¡No! Pero los dos, no, 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 hemos hecho el doble salto, tío, hemos hecho el doble salto Vale, pero no quiero marcar aún, eh, no, 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 quiero farmear Estelar, quiero farmear Estelar Quiero farmear Estelar, mira, mira, mira cómo farmeo Estelar Mirad cómo farmeo Estelar, no, aquí, vale, ahora sí, ahora sí, marcad, ahora sí, marcad Uy, 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 marcad, 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 chavales, marcad, quiero firmar ya lo Estelar No, 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 no marques, déjame darle ahora Dime que no marca, no marcas, no marcas Vale, 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 porque ahora puedo pillar al Buzz, eh Ahora podría pillar al Buzz, a ver, a ver, a ver, a ver, no me mates Vale, me dejas ciclar más Queremos el Estelar, queremos el Estelar, gente, queremos el Estelar, gente No, déjamelo a mí, no, Buzz lo ha reventado ahí, se lo lleva a Buzz este Este es de Buzz, este es de Buzz, este es de Buzz Cuidado que aquí acabo de sacar mucho, eh No, no, no meto, no meto, no meto, tengo que farmear Estelar Tengo que farmear Estelar, chavales El Estelar es mío, el Estelar tiene que ser mío Lo siento, equipo, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento Lo siento, lo siento, lo siento, equipo Tengo que farmear, no, no No ha sido buen farmeo Es que tenía miedo de cerrar la partida ahí Porque Buzz acababa de reventar a la Vivi con un tiro de 4.000 Entonces, no, déjame, déjame a mí, déjame a mí Déjame a mí, déjame a mí, déjame a mí, vale, perfecto Tengo que matar una persona más Tengo 10 espectadores, ¿por qué? ¿Por qué tengo 10 espectadores? No, tengo que matar, tengo que matar, no, se lo lleva a Buzz Vale, déjame, déjame, déjame farmear La farmeada, la farmeada, la farmeada, la farmeada La farmeada, la farmeada Oh, me lo he llevado, eh Ahí me lo he llevado, eh, me lo he llevado No, se lo ha llevado a Buzz aún así, eh Ah, bien jugado para Buzz, merecido, merecido Se ha hecho una partida de 10, eh Ni con mi farmeo final he podido llevarme ese estelar, gente Y le ganamos a un Buzz de 1150 copas Y se llama, se llama menos 12 by Bull O sea, debe ser main Bull Debe tener el Bull rango 35, efectivamente Y pone menos 12 by Bull para que cuando te gane Pusheando un rango 35 y tú pierdas menos 12 copas Eh, pues veas ese nombre, ¿no? Así que vamos a jugar Edgar Gatillo Veloz Que es una skin que me representa en la vida real Y entramos en partida ¡Ojito! Grom, Rosa y Chester Yo contra un Chester no puedo ir O sea, no quiero saber nada de ese bicho Y cuidado con el Grom porque pone ese gadget, bro Pone ese gadget, vale, eh Yo creo que le puedo ganar, ¿no? Una Rosa, yo creo que le puedo ganar Estoy teniendo mucha suerte porque solo me tocan tanques Que es probablemente el mejor matchup posible para... No, es que te tiras mal Ah, vale, vale, perfecto Pensaba que me iba a matar, ¿sabes? ¡Jurri, la que me han pegado, tú! Madre del amor hermoso el Chester Es que contra Chester no puedo, eh Porque ulti de stun me revienta De ralentizar me revienta Si tiene tiro triple o cuádruple me revienta Entonces hay demasiadas casuísticas posibles Que... No, 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 la broma está muy setada, eh Yo no quiero saber nada de ese Brawler Al menos hasta que tenga ulti, ¿vale? Así que perfecto Boss de la de... No sé qué hacer, bro Lo intenté, lo intenté Es que no sabía cuántos tiros En plan, no sabía de cuántos tiros iba a ser el siguiente básico del Chester, tío No tenía esa info entonces, no sé He decidido confiar en Willyrex, hermano Y meter una recta que flipas Y simplemente rezar, ¿no? Así que te la paso por aquí, Blacksy Te la paso... Ah, no, no Me la ha bloqueado, me la ha bloqueado, me la ha bloqueado Pero ojo, Edgar contra tanques Bad God, gente Te la paso vos ¿Me la devuelves o qué hago? ¿Me tiro? No, es goles Vale, mira Hay Blacksy que podía entrar Pero prefiero hacerle más a su manita Así que perfecto Súper mega, súper ultra, hiper, mega bien jugado Perfecto Esto por aquí Voy a intentar ir a por el... Es que el Grom me cae muy mal Le quiero reventar, tío Le quiero reventar, que flipas Vale, me tiro escudo Para que la vida que me cure Vale No, no No me ha salido bien No me ha salido bien, chavales Han habido un poquito de problemas técnicos por ahí Vale, gente Ok, ok Pues tengo ulti Voy a ver si me puedo tirar al Grom ¿Es gol? Vale, no, 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 no Vale, cuidado, eh Vale, ¿qué pasa, Rosa? ¿Qué tal, clanero? ¿Qué tal, clanero? Me la voy a jugar, me la voy a jugar Ah, pensaba que estaba en izquierda, eh Sinceramente ¿En serio voy a morir? Y hubiera sido la muerte más triste del anime, bro O sea, muriéndome durante un año, ¿te imaginas? Vale, a ver, Blacksy ¿Qué jugador? ¿Qué jugador? Me la deja por ahí Me la deja por ahí Prefiero... Vamos, marca, marca, marca Vamos, let's go Somos buenísimos, eh Este trío promete, eh Este trío promete, eh Chavales Y le ganamos a Gas Que creo que tiene Maestro en Liga Estelar A ver si tiene máster A ver si tiene máster Efectivamente doble máster Biondonó Inaxe Casi Legendario 3 Y cerramos el vídeo por aquí, chavales Con... ¿Cuántas victorias? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Con seis victorias Cinco de seis estelares ¿Por qué? Obviamente Porque soy main Edgar Es mi braver favorito Ya lo sabéis desde siempre, gente Así que tengan un feliz 2023 De verdad que lo espero, chicos Gracias por el apoyo Gracias por bancarme hasta la muerte Muchísimas gracias, chavales Y en 2023 Le daremos aún más duro Y será aún mejor año Que este 2022, chicos Así que os mando Un besito increíble Os dejo en la descripción El canal de Blacksy Que siempre está ahí dispuesto Para ayudarme Ya ha empezado en YouTube Así que si le queréis Ir a apoyar súper bien Y muchas gracias por ver el vídeo Like Suscribiros Y feliz año 2023